¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un compilado nuevito de asesino que se llama Las mayores venganzas de asesino. Así que vamos a ver qué onda. Los finales nacionales están siempre en la casualidad. ¡Cienzo! Ponme la porque yo improviso y no ensayo. Tomo el micrófono, apunto y nunca fallo. Te dieron por lástima el título de los gallos. Se cansaron de mirar cómo te humillan cada año. Hoy te lo pongo y siempre te hago daño. ¡Se lo lleva Invert! ¡Dayo después! ¡Hm! ¡No! ¡Voy volando como Nazgul a un grupo con detalle y este es el cantante de Mavro! ¡Yo vengo haciendo grima! ¡Pero por mucho que ganes! ¡El campeón, el dios! ¡Ay no mames! Yo fui Zatu, me divierto tumbando titanes. ¡Tumbando titanes porque no hay ninguna furia! ¡No puedes rapear rapeo en tu penuria! lo siento estás mal acostumbrado con los ojos uno mirando a tal y otro está ligrado pero mira que confisco yo lo tengo más ya de que el maldito obelisco a mí no me da pena que me digan que estoy visto vergüenza me debería tener tus temas en mi disco es genial y conquistar pero argentina fue quien conquistó mi corazón ay que maricón quiere un momento tan conmovedor argentina ayúdame por favor porque el asesino está demostrado que soy el más alto campeón dos nunca te trabas te igualas con mi rap este es el corazón en el freestyle mucho gusto caracol acaba de llegar la sal mira avientas eso estás idiota no sabes lo que convoca no sabes nada de respeto idiota me avientas una botella yo a tu compatriota está bueno está bueno porque estamos viendo el momento en que el contrincante le ganó asesino y despues la venganza banco entiendes lo que sigo tonterías el yo que del rap va a perder hoy en día hoy en día pero mi nombre va a quedar escrito en la mitología así que la mente abran yo podría entrenar a hércules porque soy una cabra una cabra como este batallo pero es una cabra él no rapea como yo rimo él no rapea como yo rimo primo si yo me avecino conquisto a tus vecinos mira que es lo que te duele mi niño si traigo una L y está en las manos de asesino yo a un bar a la primera compa mira como ahorita le doy la derrota dice que es mi reemplazo el jota eres el reemplazo del papo es mi nueva mascota tu nueva mascota eres la primera y yo consigo otra el rap está en la calle y en las provincias bueno sabes que lo haga aquí última noticia muere un mexicano resucita y vuelve a morir no porque no pasa nada quería las noticias toma portada de primera plana primera pala así que tómame una foto me gusta que mi culo sienta terremotos polla polla como mucho escroto dime invert ya me gané tu voto esa parte es buenísima uno Arcano no le ganó Arcano boludo es verdad cuando Arcano salió vestido con una campera similar al asesino alto boludo por a ver si le hacía algo a él viste si capaz lo desconcertaba o algo nooo está diciendo verdades nooo 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 el medio como un árbol de puertuó al medio se lo quitó no lo aguantó ni minuto y medio pero yo soy el cabrón por favor de todo lo hago la improvisación me lo he quitado un perdón me quito la chaqueta y le quito el cinturón ¡Este me quita el cinturón porque me quiere bajar el pantalón! ¡Esto no es competición! ¡Esto no es batalla! ¡Es mi coronación! ¡Qué buenísima esa, eh! Aparte, cuando se quita la campera, no se la bancó Arcano, no se la bancó. Y muy bueno que le haya tirado sobre eso. ¡Bancamos! ¡Está temblando la colita! ¡Deja de llorar! ¡No batalles como niñito! Sí, mira qué decía. Ahorita ya hace poesía. A las mujeres ofendía. Y no que las defiendes, ¡eso es hipocresía! Yo no me atacó a las mujeres. Tengo ritmo, hijo de puta, porque tengo los poderes. Vos también perdiste, ¿no te acordás? Dijo, hoy goza, me ganó, se fue corriendo para atrás. Yo no me corrí para atrás porque estoy en tu ataúd. Mira cómo hago gritar a toda la multitud. Dices como niñita en la red, con niñitas que tienen más huevos que tú. Tienes más como que yo, o como en hito negro. Igual te cabió, esto te desespera. Acá no importa el género, sino lo que genera. Lo que genera es el marcapasos. Yo vengo a darte un mal paso. Pensabas que iba a ser mi fracaso. Hago llorar a tu casa, esto es el maracanazo. Acá vemos cómo le ganó Wos a Asesino. Wos a Asesino. Vamos en el aire, miren cómo lo mato. Hanejad pues. Me voy a cagar, me voy a cagar un rato. Me voy a cagar en tu falso campeonato. En tu falso campeonato, uuuh. Me pediste encanto. Mira como otra vez, otra vez. Igual que mi llanto. De verdad que te miro y me espanto. Te lo diría en la cara, pendejo, si no te escondieras tanto. Porque sabes, aquí lo lograste. Ya sabes cómo fue lo que encontraste. Yo hice lo que tú no lograste. Gale todas las competencias que tú le abandonaste. No, otra vez, otra vez. Teoremas, hoy asesino, viene dando el emblema. Tu campeonato se pone en problemas. Hoy te va a abandonar, como hiciste con Teorema. ¿Entendiste? Eso es muy triste. Viene haciendo rimas, sabes que ya no conquiste. He hablado demasiado. Abrí mucho la boca y hoy te como de un bocado. ¿Entendiste? Esto no es complicado. Aquí ya vino Mao, el asesino. Este en Argentina es todo. Todo en España está desapercibido. Eres como Messi, pero invertido. ¡Tiempo! Yo soy el asesino. Tú vete a hacer las tareas. Yo me voy a hacer la tarea chiquilla. Pero eres tú el que vive debajo de la alcantarilla. Lo dijiste como el niño de ir, fracasas. Hazla tú, hazlo, hazlo. No, que ya la traigo de casa. Yo la traigo de casa, pues soy el Mao. Cuando llevo te pego como Manny Pacquiao. ¿Crees que eso de la alcantarilla ha molestado? Yo vivo en la alcantarilla porque soy del underground. Porque soy del underground, vaya soy. Yo vivo más abajo que el baño de Hellboy. Te mato mientras te reviento. Chicos, yo no fui Gil Reborn. En vivo y en directo. Uno. Skone interno infravalorado. ¡Skone! ¡Skone! El Skone no entiende nada de lo que pasa. No sabe que Chile es mi segunda casa. Por el O'Higgins hice amenazas. Antes de llenar en el Capulica en la plaza. ¿Entendiste? Eso es lo que va. Tú no sabes lo que pasa por acá. Yo soy latino. Tú eres español, por Dios. Es como comparar a porta con portavoz. De dos en dos. Se van y lo ves fresh. Es lo que hago. Estilo inigualado. Ahora dirás que localistas he tirado. Esto es freestyle y soy local en todos lados. Así que mira, compañero. Mi campeonato yo me llevo el primero. Y en el extranjero. Y era yo que viene. Agárrate los huevos que vengo por el tercero. Un puto cuatro, chaval. Mal. Escupir fuego parece el niño ruso gritando como MacGregor. Ya me lo ha dicho mi otro amigo. Que yo te doy risa si estás cagado conmigo. ¿Sabes por qué te he partido? Porque le tienes tú más miedo a Gacir que yo respeto asesino. No me tiene respeto. Quiere ser mi dueño. No me tiene respeto. Ya cumplió su sueño. ¿Crees que mis zapatos te van a quedar pequeños? Y a Chuty le quedan grandes. Tú puedes vivir en ellos. Uuuu. Linda esa. Ahí le ganas a Gacir. Ganas a Gacir. ¡Gacir! Mira cómo en Argentina. Yo tengo videos destrozando por toda América Latina. Yo tengo videos donde dicen tu lírica es divina. Tú tienes videos de cuatro minutos repitiendo rimas. ¡Aaaah! Esas frases también son el mejor viaje de tu vida. Sí, el mejor viaje de tu vida fue cuando veniste para América Latina. ¡Ey! Porque yo soy de Nesayork, orgullosamente en México, la cuna del hip. ¡Ey! Y hace mucha gente como yo, si te lo digo, sigo, sigo, sigo. Por mí, por mis amigos. Solo menciona América Latina para que le hagas ruido. ¡Sí! Si tanto amas en verdad a México y a todo el pueblo latino. Para de llevar todos sus eventos dentro de Estados Unidos. ¡Ey! Yo voy para Estados Unidos porque allá hay mexicanos. Yo les llevé el freestyle a mis hermanos porque a toda la raza respetamos. Tú no entiendes de eso. Por eso no te invitamos. ¡Ey! ¡A la perca, güey! La verdad que estuvo muy bueno el video. Me gustaría que sea una parte 2 de las mayores venganzas de asesino. Y pongan las de Chuty Asesino. Arresto y para ver esas súper venganzas. Nada, espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, no se olviden suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. ¡Adiós!